Tengo en mis manos los nuevos brotes que tal cual hice con los de lentejas, con la gaza, con la gomita, con el frasco. Semillas de calabaza idénticamente, las dije en remojo una noche, las voy mojando todos los días y es increíblemente rápido. Salen, se germinan enseguida. Lo que quiero hacer ahora es, a ver si voy a limpiar un poquito acá, es ya sacarlos. Los voy a seguir en esta bandeja a los brotes porque tengo miedo que después no poder sacarlos. Eran muy poquitas también. Serán unas 3, 4 cucharadas de semillas sacadas de la calabaza nomás. Y es increíble. La rapidez, la cantidad, brotan todas, germinan todas, son muy poquitas las que no. Lo que sí hay que hacer con estas semillas después es retirarles su, esto, la cascarita. Esto no se come, pero sí, esto entero, ¿no? Se come enterísimo. Son buenísimas. Hay que tener cuidado con las semillas de calabaza porque son muy diuréticas o no sé, no es la palabra, pero, bueno, ayuda a ir al baño. Entonces hay que tener, hay que mezclarlos a lo mejor con otros brotes para consumirlos, pero, ojo, yo de acá seguramente 4 las voy a plantar, las voy a pasar a tierra. Estamos en octubre, así que todavía estoy a tiempo para tener mis calabazas, mis propias calabazas, mis propias semillas. Pero bueno, esto, cuando tenga 3, 4 centímetros, se come. Así, tal cual. Lo mismo se puede hacer con semillas de sandía, de melón, de zapallito, de pepino, ¿no? Y es increíblemente rápido. Esto no se cocina. Esto es un poquito de sal, aceite de oliva, un poquito de vinagre, un poquito de pimienta y ya rompí uno porque estoy tocando tanto. Bueno, increíble. Pero las voy a dejar que sigan en esta bandeja. Las voy a rociar todos los días o día por medio. Están bellísimas. Esto es comida, es nutrición, por nada, porque las semillas de calabaza solemos tirarlas. Con las semillas de calabaza también se puede hacer leche vegetal, así tal cual, las sacan de la calabaza. Calculo que en algún momento les contaré cómo. Es riquísima, es riquísima. Así que no tienen las semillas de calabaza. Es puro alimento económico, ideal para los peques. Se pueden hacer un montón de cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. A puro germinado.